Porque miren el vídeo. Pero es que no lo van a mirar. No, no, vamos, ¿no de qué? Passive Boys. Lo copio otra vez. Ha os pasivo en inglés y por mí o en español. Yo leo un libro. O yo compro un libro. Que leo... Vamos a ver, presente y el pasado simple. No. Un libro es comprado por mí. Esa es lengua, ya sabemos. Por lengua. Ya sabemos cómo cambiar esto. El sujeto de la activa es el complemento agente de la pasiva. Y el complemento directo de la activa es el sujeto paciente de la pasiva. Pues en inglés pasa lo mismo. Y además el verbo en pasiva es el verbo ser más el participio. Entonces... Yo compro un libro. Un libro es comprado por mí. Un libro es comprado por mí. Y esto es el participio. Y esto es el participio. Si fuera pasado, yo compré un libro. Pasiva es... Y ahora hay que poner el verbo tú bien pasado porque esto está en pasado. Was bought by me. Ya está. Eso es lo que explique. Es que no tiene nada. Si no sabe en español, lo sabe en inglés.